Hoy justamente nos presentaba Mario Bracho y tiene que ver con una mamá, Ruth Algaraz y su esposo, que llevaron a su pequeño al hospital de Lambaré y denunciaron que el niño de la escuela Cerro Corá había sido derivado hasta el hospital con un cuadro de encefalitis. Compartía justamente con otros pacientes debiendo haber sido aislado, dice la familia. Vamos a escuchar la denuncia al respecto. Bueno, ¿cómo mamá? Decime, ¿qué pasó? Bueno, hay un tema de casos de encefalitis acá en el hospital. Mi niño vino, le metieron en el baño para bañarle porque tenía fiebre y todo eso, ¿verdad? El niño que tiene encefalitis de la escuela Cerro Corá está en la misma sala que le hicieron pasar a mi hijo y a todos los niños que quedaban en urgencias. Y como yo entiendo, yo le pedí explicación a la doctora, ¿por qué no le apartan? Porque tiene que estar en un lugar aislado, como yo entiendo ahora. Le pedí explicación, me dijo que sí, pero no hay lugar y que no hay cama y todo eso. Y no... Y me pone tan mal que tantos niños, hay bebés de tres días, estaba en esa sala. Tengo fotos, tengo audios, que hablé con la doctora. Y me dijo que ella no sabe qué hacer y que me vaya a hablar con otra persona. ¿Y con quién voy a hablar? Le dije, con el director. ¿Por qué no hablo? Le dije, no tengo yo cómo comunicarme con él mismo. O sea, que él no está. El director no está. Entonces, lo único, la gente acá se mueve solamente cuando hay prensa. Solamente cuando hay eso. Ellos no se mueven. Yo dije, voy a denunciar, voy a llamar a la prensa, le dije. Ahí empezaron a sacarle a todos los niños. Tengo fotos y audios de por qué se les saca a esos niños ahí. Y supuestamente que ahora hay cama. O sea, no había. Y supuestamente no. Yo hice un recorrido de todo el hospital y me fui a milonear así. Ay, camas vacías. No sé por qué no le hacen pasar. Ay, había, estábamos. Cuatro niños estaban. Mi bebé tiene un año y medio. ¿Qué tiene tu bebé? Mi bebé tiene un problemita de que no está haciendo su pipí, ¿verdad? Solamente por eso que íbamos a esperar a él. Pero también está expuesto a estos temas que bien pueden ser. Y claro. Es lo, no sé cómo te voy a decir. Es un virus. Sí, es contagio. Yo le dije que es contagioso y me dice, no, no se va a contagiar así nomás. Pero el niño que tiene salió al baño de las urgencias. En donde yo misma a mi hijo le llevé. Le llevé a mi hijo ahí porque me dijeron, anda bañale. Pero está confirmado que tiene ese salito. Está confirmado. Es el caso de la escuela Cerro Corá de hoy. Ah, ya, 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 ya. Es ese caso. Fue derivado acá. ¿Qué fue derivado acá? Yo no sé por qué no le derivan en otro lado si es que no tienen supuestamente cama. No tienen. Tienen que tenerle también al niño como debe ser. El niño está ahí al aire y al contacto de todos. Pero ahora ya está aislado. No, el niño está todavía ahí. Solamente que a las criaturas que estaban ahí ya le sacaron. Yo le retiré a mi hijo. Le dije que si no solucionaban, yo le iba a retirar. Bueno, señora, no hay problema, me dijo. Y estaba justamente, mi nena estaba internada también ahí. Y ella llegó cuando eso y le trasladaron ahora le ha internado. ¿Y a tu criatura? Mi nena está internada. Ajá. ¿Pero ya no está en contacto con el chico? No, 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 ya no está. ¿Pero estuvo? Estuvo. ¿Y cómo tomamos eso? ¿Cómo vamos? Ahora me entero que tenía eso. Yo no sabía. Ahora me estoy enterando solo eso. Y da una pena legalmente. Una pena es que venía a recurrir en busca de que se recupere y no sabemos. El niño no tiene la culpa tan grave de que esté enfermo, ¿verdad? Pero tenía que aislarle, tenía que... Yo ahora le estoy retirando. No sé dónde lo iba a llevar. No sé en qué hospital le puedo llevar ahora. ¿Qué te dijeron? ¿Cuándo le dijiste que le iba a retirar? Y que yo soy responsable porque le retiro. Ellos no me dieron una solución acá. Pero ellos no son responsables de la... No, no, no. Yo tengo audios. Acá. Yo tengo audios que te puedo mostrar que se la van las manos, prácticamente. ¿No se te va a ir? Y oye, ella va a Río Obrero. O San Pablo. ¿Qué nombre es? Ariel. No sé, el papá. Sí, el papá. ¿Pasado? Pero si no sabés, a Peña y a Mocena. ¿Pasado de dónde? No. No, no. Tenemos en contacto telefónico a la doctora Águeda Cabello. Ella es de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio. A ver si efectivamente es válida la preocupación de esta mamá. Es contagiosa la encefalitis. ¿Cuáles son los cuidados a tener en cuenta? Doctora, buenos días. Buen día. Sí, en este caso lo que hay que tener exactamente en cuenta de que una encefalitis viral se transmite generalmente por, digamos, por contacto directo con las secreciones. O sea, pueden estar en una habitación común manteniendo todas las condiciones de higiene necesarias. No porque generalmente las camas están aproximadamente a un metro una de otras y en esa distancia no existiría una transmisión. Lo importante es el lavado de manos frecuente que a lo que el personal de salud debe realizar permanentemente para echar en contacto con los pacientes. O sea, yo no puedo tocarle primero a un paciente y tocarle al paciente que está en la cama al lado si no hay un lavado de manos mínimamente con alcohol gel. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, no es que el paciente que tenga una encefalitis tiene que estar aislado. Se tienen que tomar las precauciones de higiene necesarias. Y eso se tiene que tomar, el servicio sabe, y el servicio sabe cuáles son esas precauciones que se tienen que tomar. Si es que estuviéramos hablando de una enfermedad que exige la aislación del paciente, el servicio lo va a aislar. O sea, no es que es tampoco irresponsable en ese sentido. Ahora, lo que pasa es que uno tiene el cuadro de encefalitis genera en la población mucha ansiedad. Y entonces eso hace, tenemos la experiencia de que se cierran colegios y todo lo demás por un caso de meningitis o de encefalitis cuando realmente no se requiere esa medida. Entonces, yo entiendo la ansiedad de los padres, pero realmente, y a lo mejor el personal de salud, no pudo evacuar adecuadamente la inquietud de los familiares. Y por eso es que se produjo esa situación en ese nosocomio, ¿verdad? Bueno, en este caso, la reacción de la familia que fue de llevar al pequeño a otro sitio, en cierta manera, evidentemente, un poco acelerada la decisión, pero también por la preocupación. O a veces también, doctora, por la falta de información, en el sentido de traerle a la mamá, sentarla y explicarle la realidad de la situación. Yo no sé si eso habrá ocurrido o no en el hospital esta madrugada, por eso esta reacción tan inmediata, rápida y preocupante de la mamante, quizás el desconocimiento. Yo creo que evidentemente no se le explicó, pero a lo mejor la explicación no fue suficiente como para que calme la ansiedad en la madre. Pero tomando, como le dije, todas las precauciones no tendría que haber problema. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta de que muchas veces en una sala de un hospital no tenemos personas que no tengan cuadros infecciosos. Pero esos cuadros infecciosos tomados adecuadamente, como le dije, con reglas de higiene, lavado de manos, manejo adecuado de las secreciones del paciente, no tendría que ser un problema para los otros pacientes que están en la misma habitación. Ahora, hay situaciones especiales que requieren el aislamiento y el personal sabe. Hay cuadros que sí requieren. Entonces en esos cuadros sí se produce el aislamiento. Doctora Cabello, gracias por su tiempo. Ni nada, hasta luego. Hasta luego, buenos días. Bueno, está la explicación, ¿verdad? Pero sí hace falta que algún médico en el hospital le diga en ese momento. Claro, claro. Pero bueno, igual vamos a hacer de cerca esta noticia que reiteramos afectó a un pequeño.